bienvenidos al poder de la cadena yo soy roberto y hoy vamos a platicar sobre esta maletita que están viendo aquí ya me la habían pedido muchos desde que hemos estado sacando maletitas para motocicletas y es un maletín para colín cuáles son las características de estas maletitas bueno la principal es que tienen que tener un tamaño digamos contenido es decir no puede ser demasiado grandes ya que su base va a ir exactamente en el colín de nuestra motocicleta ya sea touring o sport en este caso esta maleta es de la marca Kemi es totalmente chinita con una calidad intermedia por supuesto su precio también lo es y antes de que me digan roberto cuánto vale se los dejo aquí abajito como siempre todas estas cosas chinitas que les recomiendo son aquellas que me parecen de una calidad tipo premium o por lo menos aceptable en el caso de esta maleta no es premium pero tiene una buena calidad que les va a permitir ocuparla en las condiciones para las que fue creada que es para su uso urbano o para viajes algo cortitos no me gusta hablar mucho de capacidades se las pongo por aquí abajito porque todo eso es relativo pero ahorita vamos a ver qué tantas cosas le pueden caber pero sobre todo qué tanto trae la maleta así como la ven así es exactamente como viene tiene una malla por la parte de afuera en la que puedes poner unas botellitas o algo voluminoso como por ejemplo una chamarra o un suéter es de excelente calidad tiene una carcasa semi rígida toda la estructura es decir tiene forma propia aunque no esté llena esa es una característica importante para este tipo de maletas de colín también conocidas como tailbacks así que eso búsquenlo cuando vayan a comprar este tipo de maletines tienen que tener una forma ya digamos preestructurada en el caso de esta bueno todo por dentro y también incluso por la parte de abajo que es antiderrapante tiene un plástico que es lo que le da esa forma sus cierres también son de buena calidad aquí pueden verlos vamos a cerrar un poco se los acercó para que vean son resistentes al agua aunque por sí sola la maleta no es totalmente impermeable pero no se preocupen incluye una fundita para la lluvia esta ustedes ya saben cómo funciona simplemente se pone encima de la maleta y ya es totalmente impermeable esta funda está incluida junto por supuesto con sus agarres tiene agarres de dos tipos para estas maletas ese es otro punto muy importante cuando compren una maleta para colín el tipo de sujeción que tiene depende de la marca que compren puede ser solamente un tipo de sujeción o como este caso dos oye roberto cuáles son esas sujeciones vamos a ver primero la más común que es esta que son dos cinturones tipo bucle como que bucle bueno este es un cinturón tipo bucle como ven tiene en ambas puntas la inserción que va en la maleta y es solamente una cinta porque es de esta forma bueno es que esto va bajo el asiento de tu moto ya sea sport o touring una vez más puedes emplearla en cualquiera de estas dos motocicletas aunque tu moto tenga un asiento touring muy chiquito esto va por debajo del asiento de esta forma el mismo asiento es lo que hace la sujeción esto va así uno dos y con la otra que tenemos por acá en la parte trasera de la maleta uno dos este tipo de sujeciones en estas maletas casi no cambia es así como lo están viendo exactamente lo que sí puede cambiar es el tipo de conector que en el caso de esta maleta me gustó mucho porque es tipo cinturón o tipo clic como ustedes le gusten llamar este tipo de conectores son muy convenientes porque solamente tenemos que hacer clic y la maleta ya queda lista y cuando lleguemos a algún lugar no hay que desamarrar sino simplemente quitamos el cinturón de los cuatro puntos donde se anclan y retiramos la maleta esa es la conveniencia de este tipo de conectores otro punto por el que yo elegí y estoy recomendando esta maleta porque la mayoría también tiene los conectores pero tipo cinturón que tienes que apretar como una maleta que les mostré hace tiempo si no han visto este vídeo se las dejo por aquí arribita esos conectores también son muy buenos pero pues por velocidad siempre los tipo clip van a ser más convenientes el otro kit que viene con la maleta aquí está son cuatro clips pero en esta ocasión son del tipo individuales es decir tipo rock straps vamos a verlo aquí está este es uno aquí no vamos a ver dos puntas sino una punta y un conector que es este que tenemos por aquí este cómo funciona bueno si en el caso de tu motocicleta deportiva que en ocasiones tiene el pasamanos o la agarradera para el copiloto ahí puedes poner este tipo de cinturones que pasa de esta forma y ya mantienes tu maleta sujeta a la motocicleta en las maletas de colín como les decía lo más común es el primer conector que les mostré que es completo con dos puntas es decir que esto va abajo de tu asiento pero también estas son comunes y convenientes ya dependerá el tipo de anclaje que encuentres en tu moto pero simplemente se pone de esta forma se hace el bucle y aquí ya quedan totalmente sujetas y una vez más la pones a tu maleta su anclaje es sólido los clips como pueden ver llevan ahí unos remaches no se preocupen por dentro no se ven pero esto está muy bien diseñado y por supuesto no se va a romper bajo ninguna condición siempre y cuando pues respetemos los pesos que esta maleta puede llevar entre comillas también no se preocupen tanto por ese tema es una maleta muy muy resistente así es como se ve por dentro por supuesto viene acompañada de sus instrucciones vamos a verlas aquí es donde nos explica el tipo de los anclajes que tiene aquí podemos ver el que les decía yo los más comunes en este tipo de maletas los cinturones van debajo de el sillín o el colín de nuestra moto deportiva incluso de nuestra moto touring y viene otras características de la maleta y aquí también podemos ocupar los anclajes para que se haga un backpack o una mochila de espalda volviendo al interior de la maleta es este que tenemos aquí por dentro les decía la calidad si bien no es premium es bastante buena tenemos un pequeño cinturón para sujetar nuestras cosas que no queremos que vayan bailando en el camino muy práctico es elástico se ve que es bastante resistente en la misma tapita tenemos una malla para poner cosas que queramos ahí que vayan separadas por ejemplo de nuestra ropa algún electrónico o algo de este tipo la maleta les decía los cierres son resistentes a la lluvia y también tiene para que le pongas aquí un pequeño candado están bastante bien tienen una calidad les decía aceptable aquí viene este sí para que vean no me gustó mucho siento que puede papalotear cuando vas en la moto pero por suerte también se lo puedes quitar en el caso de que no te gusten estas extensiones de los cierres en su parte frontal cuenta con un material de otro tipo que es más suave acoginado incluso tiene una malla de ventilación esto es porque cuando en motos deportivas con poco espacio o motos touring con poco espacio por ejemplo aquí mi motito gixxer cuando la ponemos de esta forma esta área va a ir tocando nuestra espalda por eso es de otro material más cómodo y un poquito digamos repelente al calor esta maleta es expandible así como la estamos viendo es su tamaño natural pero por aquí tenemos otro cierre citó vamos a abrirla para ver qué tamaño alcanza aquí tenemos ya la maleta expandida así es su máxima capacidad ya se ve bastante amplia como pueden ver para un viaje corto o un viaje de fin de semana para el piloto yo creo que espacio más que suficiente contando recuerden el espacio interior el espacio de la tapa e incluso la pequeña bolsita que tenemos aquí que ya hace de respaldo acocho nado vamos a ver si le cabe un casco por acá aquí tenemos un casco vamos a ponerlo dentro de la maleta para ver si es cierto que cabe un casco bueno pues que creen ahí está de hecho es la primera vez que veo si es realidad que le cabe un casco esa es una de las promesas de venta de estas maletas que expandidas les puede caber un casco totalmente integral o un casco full face como le gusten llamar miren aquí incluso podemos cerrar ni siquiera hay que apretar la maleta cabe bastante bien vamos a cerrarla ahí ya pueden ver más o menos las dimensiones para que se den una idea puesto les decía que no me gusta mucho hablar de litros sino más bien que vean algo real que tanto tiene de capacidad esto ya es con la maleta totalmente expandida y como pueden ver ahí también le cabe por ejemplo aquí unos guantecitos o una playera algo extra otros elementos externos de la maleta por supuesto su agarradera también remachada así que aunque la lleve llena no te preocupes si no quieres traerla de mochila o de backpack puedes simplemente agarrarla de esta asa que tiene por acá va a resistir aunque tu maleta lleve todo el peso de tu ropita para viaje para aquí recomiendo esta maleta por supuesto para todos aquellos que tengan una moto deportiva o súper deportiva no importa si es una r15 una r3 una r1 una r6 una s1000r bmw como la que yo tengo si su sillín es para copiloto también mucho cuidado si su sillín tiene asiento de copiloto les recomiendo esta maleta si tiene solo si o los sillines que no son para copilotos sino nada más una tapita plástica no se les vaya a ocurrir poner este tipo de maletas si bien su base es anti deslizante y no tiene ningún elemento que pueda rayar la pintura no se recomienda que vaya sobre algo plástico porque a fin de cuentas la vibración el movimiento de la moto va a ser que es posiblemente la maleta talle ese solo zip ese plástico que tienes en tu moto deportiva no lo uses en ese tipo de situaciones mejor consigue el asiento para el copiloto y ahí ya puedes poner estas maletas sin ningún problema no te preocupes no te daña la tapicería de tu moto simplemente haz bien la sujeción como las instrucciones muestran una vez más se las pongo por aquí arriba para que recuerden como es recuerden llevar dos tipos de sujeciones las de bucle son las más recomendadas y las de cada cinturón independiente tipo rock strap que la recomiendo solo si tu moto tiene este tipo de agarraderas o tienes un tubular de la parrilla ambas tipos de sujeciones son bastante sólidas ya más bien es la que más te convenga les decía que aparte de todo eso yo recomiendo esta maleta también para aquellos que tienen motos touring como por ejemplo yo que tengo la v-strom pero los fines de semana haces tal vez un viajecito corto a tres marías y no quieres llevar todo tu top case bueno aquí esta maleta te reduce mucho el peso de un top case que lo lleves semi vacío puedes llevar esto como ya vieron cabe un casco te caben bastantes cosas aparte de el sillín también lo puedes poner en las parrillas la parrilla en vez de traer el top case pones esta maletita ya también depende del tipo de parrilla que tengas esta es cortita pero miren la pongo de esta forma cabe perfectamente puedo sujetarla con los tubos de la moto sin ningún problema o incluso con los cinturones bucle por debajo de la parrilla ya depende de las necesidades de cada quien pero esas son las dos recomendaciones básicas para quien puede ser este tipo de maletitas aunque ya tengas un top case debes estar pensando no es que yo ya tengo un top case para que quiero otra maleta bueno créeme que en viajes cortos no trae un top case molesto que luego te haga corrientes con el viento es más cómodo ahora sí para qué tipo de cosas no recomendaría esta maleta por supuesto no recomiendo que la pongas arriba del tanque de tu moto del tanque de gasolina no es una tampa es demasiado grande y el tipo de sujeciones que tiene no son las adecuadas y tampoco la recomiendo para que la pongas arriba de tu top case el tipo de dimensiones el largo y donde tiene puestas sujeciones tampoco son ideales para ese uso por lo que si buscas una maleta para tu top case te dejo por aquí arribita el vídeo si es que aún no lo has visto y si buscas una maleta de colín esta es una muy buena opción chinita de muy buena calidad no premium pero bastante resistente y sobre todo con todas las características que debe tener una maleta de colín para que sea útil cómoda y por supuesto con un espacio que pueda cubrir tus necesidades para un viaje de por lo menos fin de semana espero este vídeo les ayude a entender más o menos cómo son las maletas de colín en el mercado hay muchas yo recomiendo esta por el precio que tiene si quieres algo más de marca también existen opciones de nelson rick se las muestro aquí en pantalla por supuesto el precio ya se va a más del doble pero vale la pena dependiendo de lo que estés buscando esta maleta no le pide nada a marcas de renombre puede hacer el trabajo sin ningún problema no te decepcionará y te acompañará a todos tus viajes yo como siempre les agradezco el tiempo que se toman por ver mis vídeos y recuerden que estamos en contacto